Hola, quería compartir con vosotros una situación que justo me acaba de pasar ahora porque tiene muchísimo que ver con técnicas de negociación, de hecho que dan resultado de manera inmediata. En este caso con técnicas aplicables sobre todo a los departamentos de compra, aunque seguramente sepas extrapolarla a otras situaciones diferentes conociendo la situación o la teoría. Le podemos llamar la regla de los tres presupuestos y como te digo acabo de poner en práctica ahora y me ha dado un resultado extraordinario. El tema es que tenemos unos serios problemas podemos decir con nuestra compañía de teléfonos, tengo ahora mismo ocho líneas de teléfono móvil contratadas y tres líneas de fibra contratadas con la misma empresa y nos viene cobrando más de lo que toca desde hace unos cuantos meses. A pesar de las quejas y reclamaciones nos está resultando especialmente difícil el que nos atiendan, que nos escuchen podemos decir. Lo cual está indicando que todo va a tener que ir a parar al departamento de protección al consumidor o arbitraje o quizás a temas un poco más severos. El tema es que he empezado a pedir presupuesto en otras empresas de otras compañías de teléfono móvil y lo que me ha sucedido al pedir el primer presupuesto, que es un poco la historia que quiero compartir contigo, es que yo llamo por teléfono, les digo esto es lo que quiero, ocho líneas de teléfono móvil, tres líneas de fibra de 600 y me dicen un presupuesto y les digo que por favor me lo envíen por correo electrónico. Creo que esto es importante, que pidas pruebas de presupuestos por correo electrónico porque ya da una cierta sensación de seriedad. Entonces la vendedora, muy hábil, con un buen argumentario, me estaba diciendo bueno pues me dice por favor el CIF de la empresa para llevar a cabo la contratación, o sea ella me metía directamente en el cierre y yo le digo no, no puedo todavía, necesito pedir otros dos presupuestos más y me dice ahí y eso cómo es? Digo bueno por política de empresa, esta es la clave tienes que decir por política de empresa no podemos tomar ninguna decisión sin tener tres presupuestos como mínimo y luego nos quedaremos con el más económico y justo en ese momento esta persona me dice ah bueno pues siendo así yo puedo hablar con mi encargada y me va a hacer un descuento de 10 euros más por cada una de las líneas con lo cual se le queda un precio de 80 euros más económico y seguro que esa va a ser la oferta mejor que pueda tener. Fijaros que esta ventaja en la negociación, este descuento, lo conseguí no realmente porque lo pidiera, yo no le pedí un descuento, no le pedí que me mejorara la oferta, simplemente le dije por política de empresa necesitamos tener tres presupuestos encima de la mesa antes de tomar una decisión por el más económico y eso fue lo que accionó el gatillo para que inmediatamente tuviese un precio mejor en esta negociación. Entonces comparto con vosotros pues esta experiencia sacada de la realidad además de hace media hora, para que en vuestras negociaciones cuando tengáis que tomar una decisión y estéis pidiendo por ejemplo presupuestos decid que antes de tomar una decisión vais a pedir otros dos presupuestos más y os vais a quedar con el más económico y si la otra persona no toma la iniciativa por su, no toma la iniciativa de ofreceros inmediatamente un mejor precio, pedidlo, decís como tengo que pedir otros dos presupuestos, ¿crees que podrías mejorarme este para que sea el tuyo el más competitivo? Incluso yo os animo a elogiar un poco el suyo, como me has tratado muy bien, como me gustan vuestras instalaciones, como me gusta vuestra atención, como me gusta vuestro producto, como me gusta vuestro servicio como que me interesa favoreceros para que seáis vosotros quienes ganéis. Si te das cuenta realmente aquí lo que estás buscando es que tú salgas el favorecido o favorecida gracias a esta ventaja negociadora. Espero que te haya gustado esta técnica, le podemos llamar la técnica de los tres presupuestos y nos vemos en algún otro vídeo del curso. Que tengas un buen día, chao.